¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas? ¿Vas? ¡Hey! ¡Hey, Juan! ¿Eh? Juan ¡Ah! ¡Ah… ah pa! ¡Ah! 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 ¡ Relaxa. ¡yes! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oto! ¿No? ¡Otu! ¡No! ¡Ve! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vanos! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Maluz! ¡Won! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marie! ¡Papa! ¡Papa! 16 de abril de 1917, Emil estaba aún enfermo, pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 El golpe fue mortal. La ofensiva de Nibel fue un baño de sangre, una matanza. Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas y la ofensiva quedó abandonada. Emile fue encarcelado con otros rebeldes que esperaban un consejo de guerra.